Un corte masivo de luz obligó a evacuar a miles de personas de la línea 1 del metro esta tarde, generando problemas justo en plena hora punta de retorno a los hogares. Pero en la superficie el panorama tampoco fue mejor. Cerca de 400 semáforos estaban apagados e impidieron el normal flujo vehicular. Cerro Navia quedaba suspendido en 15 estaciones de la línea 1. Un llamado al ministro de transporte, a la gente del metro, se invierte un montón de plata en cosas que no tienen nada que ver. Imagínense, se corta la luz y cuál es el plan de contingencia. Ninguno, que la gente se vaya por sus características. Yo llevo más de una hora aquí. ¿Más de una hora? Claro. Y cuando me va del metro no me subieron a dar explicación ninguna, que no sabían. Solo evacuar. Solo evacuar, nada más. ¿Cuánto tiempo llegan esperando el micro? Una hora. Una hora, ¿ya dónde? Desde que se paralizó el metro. ¿Hace dónde se dirige usted? A la estación central, acá, no sé, aquí a Santa Lucía. ¿Y más o menos cuánto se va a demorar ahora? Ya, 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 ya no hay promedio ya de, no. Según Enel, el corte se extendió por unos 30 minutos, lo que obligó a una evacuación masiva de los usuarios del metro, que dispuso a su vez 60 buses para tratar de suplir los trayectos que no funcionaban. A esa hora, la congestión de automóviles. Los buses del plan de contingencia que se activó se mezclaban con personas saliendo del metro. Por el corte de luz, este es el taco que hay en América de Pusio con bitacuras. Afortunadamente acá se respeta la vía exclusiva del transporte público. La micro va como avión, pero este es el taquito que está para los automovilistas. El corte afectó hasta el Palacio de Gobierno, donde cerca de las 7 de la tarde se hacía un balance de lo que había ocurrido. Justo cuando se vivía la emergencia, en la capital, el presidente y la intendenta tenían agendada una reunión. Probablemente lo que pasó más fuertemente es que con el corte masivo de luz se generó una salida masiva también de las personas de sus trabajos, adelantando la hora PIC de forma muy fuerte en algunas estaciones que además no tenían el servicio de metro y obviamente vimos aglomeraciones fuertes. Si el origen de este corte de energía estuvo en la subestación de Cerro Navia, no hay certeza aún de cuál es el motivo de la emergencia. Por eso es que Transelec, a quien pertenece esta subestación, ya advirtió que se está investigando el origen de todo. Mientras en él salía a cuantificar el efecto final del corte pasada las 7 de la tarde. Fueron 10 comunas, 160.000 clientes por la falla de Cerro Navia y 10.000 clientes por la otra falla que comenté en Alonso Corrado. La situación a esta hora de la tarde, ustedes mencionan que a las 6 de la tarde ya se había restablecido, pero fue paulatino, ¿no? No, no, a las 6 de la tarde está a 100% restablecido el suministro de todos nuestros clientes. Respecto al tema de compensaciones, estas están absolutamente reguladas en la ley y lo que tiene que existir es que el fiscalizador, la superintendencia de electricidad y combustible, tiene que realizar una investigación, realizar un informe y luego de eso se determinarán las compensaciones que correspondan de acuerdo a la ley y su reglamento. Como sea, a las 7 de la tarde con 11 minutos se restableció el servicio del metro y desde la intendencia ya se adelantó una eventual investigación que debería iniciar la superintendencia de electricidad y combustible. Todo para saber qué fue, lo que ocurrió en esta nueva emergencia.